Vamos a 4 rounds y este es el ultimo round, round numero 4 Que se van a dar con todo Suscribanse a Gravos Boxing y también al canal de LBCREC562 Vamonos Vamonos Vargas Vamonos Vargas Ultimo round Vamos ¡Gracias! 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Final Round. Esta poco aburrida la pelea, pero ahí esta. Amado Vargas. Ya esta bien cansado. Pienso que si se la dan, va a ganar Amado Vargas. Tiene buen... Tiene a su papá que lo respalda. Ahí esta, se la dieron al hijo de Fernando Vargas. Ahí esta.